Probad y ved. Historia de hoy. Carta bendecida. Carta bendecida. Soy adventista del séptimo día, licenciada en enfermería y esta es mi historia. Yo estaba muy preocupada con aquella situación porque hace ya 19 años yo trabajaba ahí y nunca tuve dificultades de guardar el día santo. Los días pasaban y por determinación de las nuevas reglas yo no podría más cambiar mi guardia con mis colegas de la misma área de trabajo. Entonces acudí a la jefa para conversar con ella y expresarle mi pedido. Y bueno, yo soy adventista del séptimo día, yo guardo mi día sábado y yo necesitaba saber de qué manera se me podría ayudar para ver si se me permitían los cambios de guardias o devolver mi día en otro día. O sea, qué sé yo, porque con esta situación pues yo me siento un poco angustiada porque no quiero serle infiel a mi Dios y mantenerme en mi fe. Está bien, ok, bueno, vamos a esperar entonces cuando usted ya tenga el medio del documento para darle trámite con eso, hablaremos con la jefa, ver cómo la podemos ayudar y con las colegas que también van a colaborar. Pues tampoco las podemos obligar, pero siempre cuando usted sabe que la colaboración de ella se nos va a ayudar bastante para que usted pueda tener libre el día sábado que usted lo necesita. Ya entonces le decía, yo le agradezco mucho su atención y yo le traeré la carta lo más pronto. Mis colegas de trabajo conocían mi dificultad y procuraron ayudarme. Entonces, que ahora que tengo que hacer una carta para que me permitan cambiar las guardias, que no podemos cambiar más de una guardia al mes. Y a mí se me complica lo de mi día sábado porque yo soy guentista y guardo los días sábados. Entonces estoy tratando de hablar con la ingeniera Falcón y a ver si ella me ayuda a solucionar esta situación. Bueno, tranquila, Liz, en consuelo. Yo estoy segura de que con la ayuda de Dios, ante todo, ¿verdad? La solicitud que usted va a plantear va a tener respaldo. Y vamos a estar orando para que eso se dé. ¿Ya? En casa, yo oraba todos los días para que Dios actuase en mi favor. Durante años, yo procuré ser la mejor profesional que podría y tenía la certeza que todo lo que yo había conquistado en esta vida era por la misericordia de Dios. En aquel mismo día, yo llamé a mis amigas, hermanas de fe, para que me acompañen en ayuno y oración durante diez días. Hola, hermana Luz, ¿cómo está? Aquí, hermana. Gusto que usted me llama porque yo quería pedirle un favor. Ayer llegó una disposición a mi trabajo que solamente puedo cambiar un día sábado. Y usted sabe que yo y usted y todos los adventistas guardamos el día sábado. Entonces, yo necesitaba que me ayude usted a orar porque he elegido a cuatro hermanas para que sean quienes me estén ayudando a orar todos los días a las 19 horas con 26 minutos. Elegí ese versículo por lo de Mateo 26, 19, 26, que dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al día siguiente, luego de hacer mi meditación matutina, pedí ayuda a mi hija para escribir una carta. ¿Qué te parece esta parte, mamá? Voy a leerlo. Para mí, el séptimo día es el día sábado, ordenado en los diez mandamientos, a ser dedicado a Dios y a reconocerlo como nuestro Creador, ya que Él mismo descansó al finalizar su creación. Y se debe reposar de puesta de sol del viernes a puesta del sol del sábado. Es una cuestión de fe y de relación con Dios a la cual quiero mantenerme firme. Luego de una semana después de entregar la carta, la promesa del Señor, una realidad en mi vida. Me acerqué a la jefa y su respuesta solo vino de Dios, ya que se me concedía los sábados libres, ya sea realizando los cambios de guardia o siendo mis horas de vuelta en otros días. La encargada de realizar los cambios ya no soy yo, sino mi jefa del departamento, exonerándome la responsabilidad de conseguir a las colegas que me reemplazarían. La crisis económica que afronta el país afectó también a la institución, en la cual ocurrieron más de 800 despidos entre personal administrativo, técnico, médicos, enfermeros, manteniéndome así en el grupo de los seleccionados que aún laboran en el hospital. Gracias a la bondad de Dios. Provac y Vec. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. No. 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 Gracias.